¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! Esta es la beja Lope, 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 lope Obvia del chancudo Loco, 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 loco Cortés, de la Sierra ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ejepa! A los amigos de Tamaulipas, Tadolión, Coahuila ¡A las manos cubanos, cojones! ¡Mirraza, que guapa que le gusta la música duradiense, ¿verdad? ¡Y échale, cortés! ¡Ja, ja! Esta es la bella Miope, 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 miope Copia del Santudo Loco, 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 loco Ánimo, eso fue más Y sigue la cumbia, sigue la cumbia Me gusta bailar la cumbia duranguense Domingo Pachaca le gusta mucho a la gente Me gusta bailar la cumbia duranguense Domingo Pachaca le gusta mucho a la gente Me gusta bailar la cumbia duranguense Domingo Pachaca le gusta mucho a la gente Domingo Pachaca le gusta mucho a la gente Un saludo para el fotógrafo de las estrellas, el compadre Chávez. Un saludo para el fotógrafo de las estrellas, el compadre Chávez. Un saludo para el fotógrafo de las estrellas, el compadre Chávez.